Rafael López Aliaga es el candidato presidencial por renovación popular, un empresario que ha decidido dejar por un tiempo el sector privado para dedicarse a la política. Sin pelos en la lengua, frontal y sin duda muy polémico, nos recibió en su casa para darnos la siguiente entrevista. Vamos con ella. Señor López Aliaga, dejando de lado o respaldos o cuestionamientos al informe que cuestiona las vacunas de Sinofar, ¿lo suyo no fue muy apresurado pedir de inmediato la vacancia del señor Zagasti, pedir que Otto Guibovic asuma ese cargo? No, no es muy apresurado. Yo vengo pidiendo la vacancia de Zagasti ya hace varios meses. Para mí es una continuidad de Vizcarra y le está tapando todo, todo a Vizcarra. Te digo por varios temas, chiquito nomás. Las tablets, nadie habla de tablets, debieron estar acá el 28 de julio del año pasado. El tema de los 100 hospitales, no hay nada. El tema de la vacuna que nunca se compró, de Pfizer. Entonces aquí hay un genocidio y se ha pactado con una vacuna china. Genocidio. Esos son los términos que también se le cuestiona mucho, que son bastante duros, bastante agresivos. Rosana, tengo que hablar claro. Si una persona, que es el lagarto, el lagarto compra, o no, no compra nada. No compra nada. Pero pacta con Sinofar, con él y todo su grupete de saurios. Entonces, este señor no dice nada. Pero el tema... Entonces, para mí la vacancia es de ahora. Sí, pero el problema también está... La vacancia es por ser la continuidad de Vizcarra. Déjeme también ponerle una contraposición. A Sagasti quiero decir una cosa. Yo la apoyé, ¿eh? A lo que voy es que ese señor no encontró ninguna vacuna. Es más, él anunciaba que ya llegaba porque creyó también en Vizcarra. De pronto se dio con la sorpresa de que no había comprado ninguna. Y tener que lidiar en un momento en el que la demanda es enorme, ¿algún mérito habrá en eso o no? No le requiere reconocer ningún mérito. No, no, no. Es que le falta gerencia. Le falta gerenciar el país. Mira, si estuviera en el sector privado, y hubiera trabajado alguna vez en su vida en el sector privado, cosa que no ha hecho. La relación, pues, de cabeza a cabeza, ¿no? Gerente a gerente, presidente a presidente, sabiendo, ¿no? Pero sí es consciente de que ha sido sumamente difícil poder conseguir las dosis. Ahora mismo con Pfizer, con AstraZeneca, está costando duro. No, pero te cuento. El Perú es el único país reventado. Toda América tiene sus vacunas. Chile está vacunando a un montón de gente. Perú, ¿por qué siempre? No, es el último. No se siente desestabilizador. Si así es la verdad, es desestabilizar. Yo no quiero que muera más gente. O sea, a ti te está afectando también. Te apuesto que tienes un montón de gente muerta. Todos los peruanos tenemos algún persona conocida. No, pero yo no quiero que haya más muertos. A diferencia de Vizcarra, el gobierno de Sagasti ha convocado mucho más a los privados. Lo que quiero es ver si reconoce algún mérito, reconoce alguna acción. Ninguna. Ninguna. Y eso no es pecar de mezquindad. El tema de muertos es el peor del mundo. El tema de quiebra de empresas es el peor del mundo. Vamos a un tema que ha marcado también esta semana. La polémica de las declaraciones, unas de hace 10 años y otras apenas de hace 5 meses, de su vicepresidenta Nelly Mendoza. ¿Usted ha dicho que no coincide con ella? Yo he explicado aquí mismo, en este jardín, lo he explicado de la visión del partido, ¿no? De la visión del partido, y te lo digo por caso mío, mi madre. Mi mamá fue la primera mujer que entró a estudiar ingeniería química en San Barco, que era puro hombre, y tuvo sus hijos, y él trabajó, y para mí esa es nuestra política como partido, ¿no? Ahora, Nelly tiene su opinión, no sé si... Claro, pero deben coincidir en algo para que la haya convocado y además en un puesto tan alto. Si le pasa a usted algo, a usted, que hemos visto con la experiencia de PPK, ella podría asumir. Yo he hablado con ella, y lo que me explica era una charla, ¿no? A un circuito o a un grupo de gente, digamos... Pero es recurrente, así como usted dice, hace nueve años, luego pasó hace cinco y luego hace cuatro meses. Entonces, el pensamiento está ahí. El tema es cómo estar seguros de que eso no es también parte del pensamiento de la renovación popular. El pensamiento está por escrito, el pensamiento no está por escrito. Está en el plan de gobierno nuestro, está en el estatuto del partido. O sea, yo creo que deberías hablar con Nelly, para que te aclare. No, pero es importante, porque es el candidato que la ha invitado y que la está llevando. No, que tiene tantas, no, pues tiene un montón de virtudes, pues Nelly. Sí. Nelly es la creadora de, mira, de muchas casas, hogares, ¿no?, para mujeres maltratadas, ¿no? Claro, pero el pensamiento es la mirada que tú puedes tener respecto a la mujer maltratada. Si la mujer maltratada es porque se lo merecía, porque no hizo bien la sopa, estamos en problemas. Eso lo tiene claro. Sí, sí, yo lo tengo claro. Y el partido lo tiene claro. Pero es un tema que hemos hablado con ella, ¿no? De hecho, esto no es política del partido, será su opinión personal antigua, ¿no? Escuché a la presidenta de la Comisión de la Mujer del Partido, de ustedes, y ya se decía, apoyamos la familia. Y si estamos apoyando a las mujeres que trabajan, que estudian, también se tendría que hacer algunas políticas para replantear algunos roles al interior de la familia, ¿no? Que el hombre también pueda colaborar más en algunas de las actividades de la familia. Usted también está de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Sí, claro, pues lo veo en mi casa, ¿no? Le escucho decir que su éxito como empresario lo va a ayudar a manejar mejor el país. Sin embargo, la visión empresarial es a veces completamente distinta. Las complejidades para resolver los problemas de un país pueden ser distintos, en el que se requiere más mano política y articulada. Yo he estado regidor de Lima cuatro años, que me ha servido muchísimo, ¿ya? Ya sé cómo es el monstruo por dentro. Dentro del estado, en la Municipalidad de Lima es como un estado chiquito, ¿ya? Más o menos. Sí, no, pero tiene sus 500 millones de facturación. Entonces, yo he visto cómo destrabar dentro de la Muni Lima, por ejemplo, a Metropolitano, ¿no? Nadie lo firmaba. Y había que perseguir a cada firma, son más de 10 firmas para Metropolitano aprobado y buscar financiamiento en el exterior y todo. Y aplicando técnicas de la empresa privada en el estado, ¡guau! Hemos destrabado y hay obra concreta, ¿no? Te puedo mostrar mucha obra concreta. Ya, pero hay temas que son de gestión social también. Cuando usted señala que va a reducir la cantidad de ministerios, y mucho de esto tiene que ver con eliminar el Ministerio de Cultura, eliminar el Ministerio de la Mujer, el MIP. No, 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 está mal, está mal. No, pero eso salió en Expreso, ¿no? Pero en Expreso no sé qué pondrá. No, no, yo hablo por mí, ¿no? Este, a ver, cultura. Yo convoco, ¿no? Igual que para lo que es alimentación, a los jóvenes del Perú, ¿ya? Para que se dé la ley de voluntariado, como es en Canadá, Estados Unidos o Francia. La ley de voluntariado es llamar a millones de muchachos que estén en universidad, institutos, ¿no? Colegios, quinto y media, e ir de dos en dos y entrar a las casas pobres, ¿ya? En Perú hay más de 10 millones de peruanos ahorita sin comer. Entonces, llevar una caja de alimentos, ¿no? A través del MIP, espero que lo hagan los muchachos, ¿ya? Y entrar no es solamente eso, no es solamente la caja. Es hermanarse, o sea, llevar juguetes, llevar ropita, llevar zapatos, preocuparse, darle una hora, pues, de, ¿no?, de ayuda, pues, matemáticas. Y de manera permanente. De manera permanente, claro. Por eso, no es que sea, digamos, flor de un día. Todos los sábados, dos horas, tres horas, eso llamamos voluntariado. Para tener claro el tema de los ministerios, ¿sí eliminaría algunos? Fusión, ha hablado. Fusión, porque cultura y educación, por ejemplo, en mi opinión, y la del partido, el plan que tú debes tener, es que se descentralicen los ministerios. Y cultura, ¿qué hace en Lima, pues? Su relación con la prensa, digamos. Le he visto en algunas entrevistas últimamente y parece que tanta tolerancia a veces no tiene. ¿Cómo se va a dejar en eso? Es tu opinión, me están invitando a todos lados. Sí, y está teniendo a todos, lo cual está bien. Pero con uno puede mantenerse más tranquilo que con otros. Yo no me corro. No, yo estoy tranquilo. Depende del periodista, pues, si se pica. Porque si se pica, pierde, ¿no? Así. Pero a mí, yo tengo que hablar claro, yo soy frontal. Desde joven, soy frontal. Entonces, yo hablo lo que pienso. No tengo, lo que dicen los gringos, un second shot, ¿no? Segundo pensamiento, no. Lo que vas a ver en mí es transparencia. Lo que yo pienso, te lo voy a decir. Es lo que yo siento. Pero no me busques, pues, a ciertas mentiras, pues. Claro, ¿y de dónde cree usted que nace este dicho que dice que usted es un difusor de odios? ¿De repente por ese exceso de franqueza? No, nunca he hecho esa franqueza, ¿ya? Nunca he hecho esa franqueza. Tienes un error ahí tú. No. Difusor de odios, bueno, es que estoy haciendo una de las encuestas, pero, o sea, no es la verdad, ¿no? La encuesta que sale hoy día, ¿no? Y otra encuesta que me están avisando va a salir lunes, ya me pone primero lejos, ¿no? Entonces, es la respuesta, pues, sí, totalmente angustiada, pues, de la izquierda caviar, ¿no? Que se ve que ya se acaba la mermelada, pues. Igual también tienen que haber algunas, este, digamos, dudas legítimas de algún sector que puede no tener simplemente coincidencias ideológicas. Siempre va a haber dudas, pues, pero tú gobiernas para el pueblo. Si el pueblo te elige es por algo, ¿no? Yo estoy diciendo las cosas claras. O sea, si eligen a Rafael López Aliaga es porque saben claramente cómo pienso. No estoy, no soy político. En ese caso no soy políticamente correcto. Usted coincide con Lescano en el tema de los topes de interés bancarios. No, ya, pero por eso me sorprende, por eso me sorprende cuando veo de pronto entre las propuestas topes a las tasas de interés. Entonces, yo digo, ¿cómo así? Hablando de la izquierda y todo, ¿hay una coincidencia por ese lado? Me da vergüenza. No, sea mala. Yo me he tirado 25 o 30 años de mi vida trabajando en banca para que tú me comparas con Lescano. No, pero la propuesta, los dos. No, no, pues distinto. Por eso, ayúdenos a entenderla. Yo he seguido cursos de riesgo bancario toda mi vida. O sea, tengo 30 años estudiando riesgo bancario. A ver, yo estoy planteando algo que, ¿cuál es el concepto? Los bancos que cobran 300%. Digo, Banco Azteca, digo con todas sus letras. Bueno, que es el más salvaje. El más salvaje todo, sí. 300% de los intereses. Es una salvajada, porque ¿cuál es su público? El peruano más pobre, ¿ya? Entonces, que al peruano más pobre le claves 300% al año, ¿cuál es el argumento de la banca azteca hasta ahora? No, sujeto a riesgo. Claro, ¿cómo no es sujeto a riesgo si le clavas 300%? Pues te van a tirar un cabezazo, ya la primera que puedan. Pero, pero, ¿cuál es la salida técnica? Es un tema técnico. Es si una persona que tiene capital de trabajo para microempresas, o tiene una tarjetita de crédito chiquitita, de 500 soles de línea, ¿no? Y está 300%, déjalo nomás que le clave 5 meses, está 300%. Si te demuestra que paga un mes, dos meses, tres meses, cuatro, cinco meses, bien, tope. Ya no es, ya no es un tipo riesgoso. Ya te pagó, pues, ya le sacaste el ancho, ¿no? Ponle y ahí sí, pues, un bono se llama, un bono de buen pagador, ¿no? Que baja la tasa de 300 a 30, que de todas maneras... Ya, pero esas cosas no se logran con decreto supremo, ¿cómo lo haría? Claro que se puede, por favor. Hay una ley... Un decreto supremo que modifica, que le dice... Sí, ¿verdad? Es verdad, yo voy a mi fuerte. Estudiado toda mi vida, pues, claro. No, pues... ¿Pero por decreto supremo se puede hacer eso? No, no, es que te falta, pues, te falta un dato. A ver, a ver, ayúdenme. Es la ley de usura, en Perú hay ley de usura, en la cual están exonerados los bancos. ¿Y cómo funcionan, entonces? Hay una exoneración, es una ley nada más, no es un cambio de la constitución, es una ley, la ley de banca, que exonera los bancos de la ley de usura. Pero si yo te presto a ti, ¿no? Encima del 10%, tú puedes hacer dos cosas conmigo, porque no estás bajo la ley, tú estás bajo la ley de usura igual que yo. Si tú me prestas a mí, al 20%, yo puedo hacer dos cosas. Puedo desconocerte la deuda en la civil y puedo denunciarte penalmente, ¿no? Por usurera. Pero esa ley de usura no aplica a los bancos. Entonces, yo estoy diciendo, ¿no? Esa ley de banca que permite usura, regulemosla, regulemosla, muy distinto a lo que dice el escano. El escano dice, ¿tope está en 10? No, 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 yo no. Tope está en 10 es para el buen pagador, que es el concepto, ¿no? De aquella persona que está cumpliendo, pues. Ya le quitaste el argumento que es riesgoso. Hay un tema que también está pendiente. Se ha publicado un informe respecto a deudas suyas con la SUNAT, que alcanzarían los 28 millones de soles. No, deudas no son. Bueno, no es cobranza coactiva, dice el informe. No, son acotaciones. A ver, esas, si tú te das cuenta, son de qué año, son del siglo pasado. Son del año 96, 97, 98. Estaba viendo con mi contadora, ¿ya? Entonces me dicen, no, Rafael, esto fue acotado por SUNAT, pero no comunicado. Porque yo a mi cotadora le he dicho, ¿qué te pasa? Estaba ayer y ayer mirando esto, que sacó la república sin preguntarme nada, ¿no? Y lo ponen ahí como si fuera coactiva. No hay ninguna notificación de nada. Entonces yo con todas sus letras. Pero en todo caso, ¿va a tratar de solucionar eso antes de, suponiendo, pudiera llegar a la presidencia? Es que va a pedir la prescripción. Porque cuando, el código civil, ¿qué dice? Dice, cuando pasan 10 años de algo que no ha sido ni notificado, se extingue la deuda. ¿Va a tener paciencia con quienes no hayamos estudiado tanto como usted, señor Rópez Aliaga? No, por ejemplo, tú tienes que darme clase de periodismo, ¿no es cierto? Toditita, o sea que yo podría, estaría 40 horas escuchándote, ¿no? Pero evidentemente cada uno tiene su tema. En el tema que te interese, bueno, algo estudiado, pues he trabajado 40 años, ¿no? Claro, pero entiendes que me pregunto, iba más por el tema de la tolerancia, ¿no? Ya como para cerrar. Bueno, soy tolerante, pero tengo mi carácter también, me lo guardo bastante, ¿no? Porque ya estoy hasta de porqui, ¿no? Entonces ya los niños me dicen, tío porqui, me da risa. Pero eso ayuda en la campaña. No, pues ya hay conexión, pues, ¿no? Hoy día estábamos en San Juan de Urigancho, ¿no? Y también, tío porqui, tío porqui, hasta me han llevado ocho porquis, ¿no? Y han estado bailando conmigo, ¿no? No, me da risa a mi edad, estar en la circunstancia, que en mi caso, yo vengo a estar privado totalmente. Pero no me corro. Es un reto, creo que el último reto en mi vida, ¿no? Que es, oye, el Perú está yendo, en mi opinión, a ser Cuba, ¿ya? O Venezuela. Entonces, sobre mi cadáver, esto va a ser Venezuela o Cuba. ¿Qué hemos sacado acá? Hemos sacado, quedó de Bresía funcionando en Perú, ¿no? Y la gente, ¿sabes qué es lo que más me dice? Corrupción. Porque la corrupción me ha robado, ¿no? Mi hospital, me ha robado mi colegio, me ha robado mis tablets, ¿no? Me ha robado la vacuna. La corrupción le ha robado la esperanza a muchos peruanos. Entonces, por eso estoy en política. Porque yo, mira, como me dijo una señora del Mercado San Pedro, en Cusco, ella fue la que me animó realmente. Una señora del Mercado San Pedro me dijo, ¿Usted está que apoya a otra gente, ¿no? Que son políticos. Porque no es un partido sin políticos. Y usted se lanza a la presidencia. Me clavó, pues. Me clavó. Y yo, señora, pero tengo que dejar todo. Pero láncese, pues. Yo voto por usted y todo el Mercado vota por usted. Porque usted tiene mucho que perder. Me clavó. No dormí esa noche. Ok. Entonces, yo invito a los jóvenes de Perú que se metan a hacer política en el partido que deseen. Pero la Nación Popular justamente está llenándose de cuadros jóvenes en todo el Perú. Estamos viendo gente muy joven, ¿no? Al Congreso de la República, que a los 31 años ya tienen un prestigio, ¿no? Ya sean en Cusco, en La Libertad, en Lambayeque. Así estamos. No hay políticos. Muchísimas gracias y mucha suerte. No, a ti, Rosana. Muchísimas gracias. Y como en el caso de todos los candidatos que estamos entrevistando, pues, simplemente la mejor de las suertes. Hacemos una brevísima pausa y regresamos.